Ponerle en nombre un hito en la superficie de Marte ha dejado de ser privilegio exclusivo de los científicos. Desde el 26 de febrero cualquier persona, con conexión a Internet y 5 dólares, puede bautizar a uno de los 500.000 cráteres que siguen sin recibir nombre. Esto es parte de un proyecto cartográfico a cargo de la compañía de financiación para la investigación espacial UINGU. El CEO de la empresa, Alan Stern, es jefe científico de la NASA y que también dirige la misión New Horizons de la Agencia Espacial a Plutón, ha apuntado que se trata del primer mapa de Marte donde cualquiera puede participar. Ponerle en nombre a los cráteres más pequeños costará 5 dólares, con precios subiendo a medida que aumenta el tamaño del cráter. UINGU usará el dinero recaudado que podría superar los 10 millones de dólares si se nombra cada cráter marciano disponible para financiar subvenciones en la exploración espacial, la investigación y la educación, que es el propósito principal de la empresa. Stern espera que todos los cráteres puedan quedar catalogados a finales de 2014, ayudando a llenar muchos de los vacíos en la cartografía del planeta rojo. La compañía tiene como objetivo solicitar en el futuro nombres para otras características del planeta rojo, como cañones o montañas. El proyecto no se trata de un concurso. Los nombres serán aceptados de inmediato y se mantendrán a menos que los responsables de UINGU determinen después que sean ofensivos o inadecuados.